Buenas tardes, soy Mariolena Carullo, traductora de las Escuelas Públicas de Mamaroneck. Es mi placer compartir con ustedes nuestro calendario para la semana del 1 de noviembre. El lunes 2 de noviembre, en la Escuela Mamaroneck Avenue, habrá un intercambio de caramelos de Halloween. En la Mamaroneck High School, a las 7 de la tarde, tenemos la noche de información para padres y estudiantes acerca de los deportes de invierno. Eso será en el Auditorio McLean. Martes, 3 de noviembre, es el día de conferencia del superintendente y los estudiantes no asisten a clase. En la Mamaroneck High School, es el día de servicio a la comunidad. A las 7 de la tarde, la Junta de Educación tendrá una sesión de estudio en la Mamaroneck High School en el Salón Escalonado. Miércoles, 4 de noviembre, en la Mamaroneck Avenue School, tendrán, otra vez, intercambio de caramelos de Halloween. Septa, a las 9 y cuarto de la mañana, tendrá su creación de redes en el Nautilus Diner. Y a las 7 y media de la tarde, Septa y el Distrito tendrán un conferenciante sobre la coenseñanza integrada. Esto será en la Mamaroneck High School en la biblioteca. Allstate, del área, de 4 a 9 de la tarde, tendrá un ensayo. Y esto será en la White Plains High School. Jueves, 5 de noviembre, en la Escuela Media Hummocks, a las 9 y cuarto de la mañana y 7 y media de la tarde, el grado 6, tendrá su conversación con el director. Y esto será en la biblioteca. En la Mamaroneck High School, esta es la fecha límite para inscribirse para el examen SAT de diciembre. Allstate, del área, ensayo y concierto en SUNY Purchase. De 9 a 13 y media de la tarde, habrá el ensayo y a las 8 de la tarde, habrá el concierto. Viernes, 6 de noviembre, información acerca de certificación para deportes. Formularios presentados después de las 12 del mediodía, el viernes 6 de noviembre, no recibirán autorización para participar ni para tener pruebas de aptitud en deportes el lunes 9 de noviembre. En la Escuela Chatsworth Avenue, a las 6 y media de la tarde, el kindergarten tendrá un baile vaquero. La Escuela Media Hummocks termina el primer periodo de calificaciones y es el día de visitar. De 8 de la mañana a 11 y media de la mañana, para los grados 6 y 7. De 8 a 11 y 45 de la mañana, grado 8. De 10 y 45 a 1 de la tarde, habrá el desayuno-almuerzo para padres y maestros en la biblioteca. Vistazos, a las 7 de la tarde, por favor, véanlo en Cablevisión 75 o Orion Files 36. Sábado, 7 de noviembre, en la Escuela Central, a las 11 de la mañana y las 12 y media de la tarde, se presenta la obra musical. Ojalá, entre todas estas actividades, hay algunas que les agraden y por favor, vengan y participen con nosotros. Gracias y buenas tardes.